Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video del canal, el día de hoy hablaremos buenas buenas. ¿Qué pasa? Ustedes no vieron nada. Espera. ¿Qué? Bueno, ¿en qué estaba? Ah, ya lo recordé. Bueno, el día de hoy hablaremos de la evolución de Theodore Peterson, o para los panas, el vecino. Empecemos. ¿Qué pasa? Lo vemos hoy en día, y digo más o menos, ya que este modelo temprano del vecino era básicamente casi el mismo modelo actual, solo que con unas cuantas pero cuantas diferencias. Primero, este modelo temprano del vecino era completamente de color rojo, aunque encontré por ahí una imagen de ese mismo modelo, pero con color. Y segundo, este modelo no tiene ese pequeño rulo que tiene el señor Peterson en su pelo. Y además, su ropa es diferente, así teniendo en vez de una camisa con cuello amarillo, un suéter de color azul y un pantalón marrón, teniendo una camiseta naranja de mangas largas y un pantalón largo de color negro. Pues bueno, ya en esta versión del juego se ve como poco a poco, empieza a parecerse mucho más al modelo actual del vecino. Y además, ahora en vez de que el modelo sea todo rojo o cualquier cosa, automáticamente se le agrega un suéter azul y que abajo lleva una camiseta de color amarillo y un cuello del mismo color. Así es, casi la misma ropa del vecino actual, solo que obvio, las texturas no son las mismas. Como por ejemplo, el pantalón al igual que en la de Bigam, sigue siendo de color negro, o como esa línea de color celeste que tiene acá, que si observas el diseño actual del vecino comparado con este, te darás cuenta que esa raya, actualmente no está. Y pues bueno, ya de la pre-alfa hacia la versión final, Peterson conserva su aspecto por el que todos lo conocemos, o sea, este. Así que bueno, como acá no tengo nada que decir, me saltaré la pre-alfa, la alfa 1, la alfa 2, la alfa 3, la alfa 4 y la versión final, ya que durante todas estas versiones del juego, Peterson no tiene ningún cambio en su diseño. Pues bueno, ahora si hay cambios, ahora el señor Peterson tiene su pelo más desalborotado, y por lo que veo, tiene ojeras. Ya, de seguro se quedó jugando al LOL desde las 2 AM, hasta las 6 AM. Bueno, volviendo al tema, además de tener este aspecto, tiene varias variantes, ya que, si, este tipo tiene skins, varias, skins, como por ejemplo, esta de acá, que es un... Y por fin, llegamos al último cambio de diseño, que es casi igual al diseño original de Peterson, solo que esta vez tiene algo de barba, ahora si tiene los pelos algo desalborotados, y no se por qué, pero siento que es un poco más expresivo que el modelo original de Peterson. Y ahora si, por fin, finalicemos el video. Bien, finalmente llegamos al final del video, créanme, puede ser que el video haya durado tan solo unos 5 minutos aproximadamente, pero yo me demore horas, o hasta días, en completar el video, así que me gustaría que le des like al video, y que te suscribas a mi canal. Vamos que ya tengo un sub.